Ha sido realmente una proeza periodística que estamos desejando y lo celebramos y le mandamos un abrazo para que sean otros 15 años más con esa misma entereza y dedicación que le he puesto a su trabajo en línea. El eje conductor es definitivamente Eduardo Ibarra Aguirre que es el coordinador y que dirige la revista que antes era en papel, Fórum en línea y ahora es en digital adaptándose a los tiempos. El grupo María Cristina y la revista Fórum son conjuntamente un impulsor de las grandes ideas, un análisis profundo de la problemática nacional e internacional. ¡Bienvenido! 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 Quiere que yo hable, pero yo no voy a decir lo que él puede decir. Yo solo les digo que sean bienvenidos. Gracias. Les agradezco mucho que estemos congregados a través de este gran señor, que así es como lo considero Eduardo Ibarra un gran señor, alguien que admiro, que mantengo por él un afecto histórico. Su rectitud, su honradez, su calidad humana es algo inmejorable. Solo les digo muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Fórum en línea tuvo la visión a través de su coordinador general, el periodista Eduardo Ibarra Aguirre, de arrancar hace ya 15 años su posicionamiento y visibilidad, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y después de pasar en la versión impresa durante años muy interesantes, felicitaciones Eduardo Ibarra y por supuesto a todo nuestro gran equipo de Fórum en línea. Bueno, es un espacio plural, democrático, en el que he tenido la oportunidad de colaborar desde hace unos años. Y creo que hemos establecido ahí espacios de crítica que son ya cada vez más escasos en nuestro país. Y además hay una gran bañeco de opiniones y en las cuales cuando se discute, se analiza, se vislumbra mejor las soluciones para esto. También da muchísimo impulso y voz a los sectores más lacerados en nuestro país y es digno de reconocer a todo el equipo que conforma Fórum en línea. Enhorabuena por estos 15 años de trabajo ininterrumpido. Nos permite estar al día en los temas nacionales y son de gran utilidad para nosotros los que nos dedicamos a hacer el análisis. Es obligatorio consultarlo. Tuve el gusto de conocer de su primer número y la colecciono en toda su secuela impresa, una revista de análisis crítica, sobre todo participativa, abierta a la opinión, a los diferentes géneros periodísticos que reúne el auténtico periodismo. Es una revista muy buena, muy versátil, muy plural y que puede uno leer de todo tipo de artículos, de todos los temas. Me encanta, me encanta como escribe Eduardo. El Número es una revista que nos ha ayudado y educado a todos políticamente, nos conduce y nos ha servido de ejemplo participando con una gran ética y con un gran sentido de responsabilidad. Y deseo felicitar muy calurosamente a Foro en línea por su cumpleaños número 15. Yo tengo aproximadamente 10 años en el grupo y desde que estoy en él para mí es una referencia obligada de lectura. Foro en línea es una revista que empezó en presa y ahora es digital, en la cual no solamente escribe Eduardo Duibarra como director, su columna, sino que varios periodistas como José Sobrevilla, como Alon Fraga, periodistas de alto nivel. Cuando necesitan una verdad vista desde diferentes puntos de vista, voy con mis amigos de María Cristina para enterarme, para saber en verdad dónde anda la verdad que tan difícil a veces es de encontrar. Tener 15 años en un medio tan competido, tan combativo y de tanto respeto y críticas, bueno, obviamente merece mucho respeto. Y para mí es un honor escribir en Foro en línea y vaya, me felicito de ser parte de este equipo y felicito a mi amigo Eduardo Ibarra Aguirre por este gran trabajo que hace. La difusión de ideas, la discusión de las mismas, el punto de vista más cercano al ciudadano. Yo creo que quien quiera tener una información de verdad, veraz, tiene que leer Foro en línea. Mi felicitación a Foro en línea por esos 15 años. Yo felicito mucho a este medio de comunicación porque así lo voy a definir a Foro en línea por esos 15 años y de verdad espero que hayan, ojalá, este es un modelo nada más, ojalá pudieran haber más modelos como Foro en línea. Quiero mucho hablar entre la parte política, la parte crítica, la parte del sentido común que maneja, me parece extraordinaria. Y sobre todo, no como tal, seguir pasos en el ámbito periodístico, sino seguir los pasos en la parte de visión moral. Quiero felicitar a Eduardo Ibarra porque es un hombre que tiene una gran capacidad de convocatoria, que ha llevado gente notable a estas reuniones y que escribe maravillosamente bien. Para mí estar aquí es una poesía. Sin duda constituye para mí un altísimo honor ser amigo de Eduardo Ibarra, un periodista ejemplar, quien goza de mi admiración, respeto y autoridad. Sus puntos de vista me parecen muy objetivos, razonables, patriotas y llenos de emoción y de imparcialidad. Y Foro es una de sus expresiones más evidentes, dignas de aplauso y que me uno en forma emotiva para reconocerle a Eduardo Ibarra ese trabajo ejemplar. Yo agradezco profundamente que Eduardo Ibarra hace 21 años me permitió transmitir a través de esa publicación una tesis que yo le intitulé El Ombudsman militar y bueno se nos llevó a una historia que ahora la recordamos con mucho cariño porque tocamos fibras sensibles del poder y sabemos que esta situación que estamos viviendo actualmente El foro tiene que ver mucho con lo que estamos viendo hoy y pues que a mí me da mucho gusto que una revista como la de Eduardo Ibarra Aguirre haya tenido la sagacidad, la hazaña para haber hecho esta publicación Que ahora es tema de debate. Te mando un saludo muy afectuoso y a todos los compañeros que escriben en la revista. Un saludo eterno y felicidades por los 15 años. Gracias por supuesto también a la generosidad del doctor Eduardo López Betancourt que siempre está con nosotros, que es parte de este gran grupo Y vuelvo a decir que esta capacidad de convocar y reunirnos se agradece mucho en esta muy importante ceremonia o reconocimiento de los 15 años de la historia digital del foro en línea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!